Bienvenidos a Tito Whisky. En este episodio voy a hablarles del blend más vendido en Escocia desde 1980. Les presento The Famous Brows. Este whisky se empezó a producir en 1896 y en su mezcla podemos encontrar single malts provenientes de McAllen y de Highland Park y whisky de grano dulce. Luego de realizada la mezcla, el blend a 46% de alcohol es madurado en barricas de roble durante 6 meses para su posterior embotellado a 40%. Es un whisky que tiene agregado del colorante. Luego de esta introducción, pasemos a descubrir qué nos da este whisky. Como vemos, tiene un color ámbar pálido, tiene ámbar amarillo. Vamos a ver la nariz. Poco rastro de alcohol, muy agradable. Fresco, con dulzor, con presencia de hierbas frescas y caramelo. Vamos a la boca. En la boca se siente liviano, con los rastros de turba, tal vez aportados por el Highland Park. El final es corto, es cálido y medio seco. Veamos qué más podemos encontrar. Además de la turba, se encuentra algo de especias, hay muy sutiles, un caramelo. Y algo de, y alguna fruta que no termino de identificar. Veamos qué pasa si agregamos agua. Mezclamos. La nariz se percibe más el dulzor. Sigue siendo muy agradable. Llevamos la boca. La boca lo hace mucho más liviano. Prácticamente no se siente la turba. Pero se nota que quedó persistente de antes. O sea, la turba queda persistente. Y se siente el dulzor. No, no. No cambia mucho en el agua. Conclusión. Es un whisky agradable, fresco y fácil de tomar. Y al tratarse de un whisky con un precio muy accesible, lo es ideal para los principiantes, para servir en eventos, preparar tragos y hasta para cocinar. Yo lo utilizo para preparar una rica salsa. Este es un whisky que no bebo debido a su simpleza. Pero esta característica lo hace ideal para regalar a los que se están iniciando en el mundo de whisky. Yo le doy tostitos y medio. A disfrutarlo. Bienvenidos a Tipo. Pimpa Pecador. Pimpa Pecador. Pimpa Pecador. Pimpa Pecador.